Estamos bien maquia Este fin de semana Valledupar se viste de champeta para celebrar las fiestas de la Virgen del Carmen en la caseta tricolor Queremos invitarlos a todos que nos apoyen en la caseta la tricolor este sábado 16 de julio y domingo 17 Donde estaremos organizando esa gran fiesta a la Virgen Y es un sitio agradable donde no hay tanta aglomeración Donde todo tipo de personas pueden llegar, donde van a disfrutar muy bien de sus bailes Es un show muy bueno, queremos invitarlos a todos Ya lo saben este sábado 16 de julio tenemos este gran apoyo de CNC Valledupar Que nos está apoyando con estos bailes Y para todos ustedes, como ya lo saben Jesús Velázquez Quien está representando en estos momentos la cultura picoteril en Valledupar Para extenderla más por esta zona Como ya lo saben, 16 de julio, sábado 16 de julio, el día de mañana Tu boleta la puedes comprar en taquilla, ahí mismo en el evento No estamos manejando preventa de boletería Porque no falta que vayan a chimbearle alguna boleta Entonces como ya lo saben, puedes comprar tu boleta el día sábado en la tarde Ahí mismo en el evento, tu boleta Vale solo 10 mil pesitos, tu entrada la compras ahí en taquilla Disfruta de un buen show Mañana sábado estaremos desde las 7 de la noche hasta las 2 de la madrugada Y el domingo vuelve y juega en la fiesta Empezamos desde las 7 de la noche hasta las 12 Entonces como ya lo saben, todos invitados, Valledupar, sus alrededores Toda esa gente que nos apoya, ya lo saben, los invita Jesús Velázquez ¡Estamos bien, Maquia! Este sábado 16 de julio y domingo 17 Vive las fiestas patronales de la Virgen del Carmen En tu casetana tricolor Al lado de Biblos Un dos diez pico más pegado El refi, el centellazo El mandi, el intocable El Davi Display El JD, el Davo El Big Mega Concierto El Capitán y el Comandante Turbo Te esperamos en tu caseta la tricolor Al lado de Biblos Solo diez mil pesos Venta de boletas en taquilla Organiza Jesús Velázquez Una insignia de la champeta